Estuvimos viendo que en redes sociales se comentó el lugar donde ha estado hospitalizado el doctor López-Gatell, no es ningún, digo, se ha dicho y lo vuelvo a insistir, el doctor López-Gatell desde el miércoles pasado, en este sentido, cuando se conversó también durante la conferencia pespertina, pues requería un tratamiento en el sentido de un estado de COVID moderado ya con requerimiento de oxígeno. Y por eso se consideró, su equipo médico evaluó la necesidad de una hospitalización anticipada con un monitoreo y con un tratamiento hospitalario. En este esquema que también desde siempre hemos insistido de la necesidad de una búsqueda de atención anticipada, de la posibilidad de tener también una hospitalización anticipada en los casos que lo ameritan, porque es justo en este momento donde las posibilidades de tratamiento son muchas, son mucho mejores y de mucho mayor éxito. Entonces, en ese sentido de una hospitalización anticipada, preventiva de la posible complicación, fue eso que su equipo médico decidió hospitalizarlo y ha estado desde el miércoles hospitalizado y con una evolución muy favorable y esperemos que ya el día de mañana pueda regresar o darse de alta de la unidad hospitalaria.